bienvenidos sean a la pseudo geek y estas son cosas geeks supongo hoy les voy a enseñar cómo hacer paso a paso el reloj que termina y un poquito porque tiene un acabado gloss pero aquí ven está súper bonito así de chulo les va a quedar ustedes si me siguen paso a paso sólo debo declararles que este vídeo va a estar largo creo que lo voy a hacer en dos partes la verdad no estoy segura porque dura 30 minutos y es un proceso de ocho horas fue muy difícil meter en menos minutos un proceso de ocho horas sin parar y pues sin más que decir vamos con el tutorial comenzamos con los materiales lo primero que vamos a utilizar y obviamente lo más importante es un reloj de madera puede ser de cualquier otro material pero les recomiendo madera porque absorbe muy bien la pintura y pues tiene un acabado bastante hermoso este yo lo compré en target es una tienda de autoservicio y ya vienen cosas de manualidades y este por suerte ya venía con el reloj y todas las piezas de este las impresiones de mitades esto se lo voy a dejar en la caja de descripción para que después las peguen y procedan a calcarlas tijeras un cúter este es bastante opcional un lápiz o carboncillo si tienes un papel de calca va a estar muchísimo mejor te vas a complicar menos la vida una superficie lisa y limpia donde puedes mezclar todas tus pinturas y por último pinceles no importa el tamaño en realidad pero de preferencia que sean chiquitos así batallas menos en cuanto a color yo utilicé negro café rojo blanco azul y sus variedades si no tienes está perfecto lo puedes mezclar con blanco y azul este color que es un mostaza claro este es de muchísima ayuda si no tienes puedes utilizar amarillo y blanco y un rosa ya verán para qué ya he dicho esto vamos a trabajar con la plantilla lo único que tienes que hacer es imprimir las dos mitades y recortarlas por toda la orilla incluyendo el circulito de en medio una vez que ya las tengas recortadas tienen que quedar algo como esto y procederemos a ponerle cinta para juntarlas esta pinche cinta no pega nada así que por mi terquedad le jalé de más y le pues se acabó y la hija subí y no me dio tanto coraje pero pues vamos a proceder a utilizar una cinta de papel que pues igual sirve para el mismo propósito lo que importa es que pegue y como soy una total imbécil nunca encuentro la la salida o la entrada a la cinta y pues y pues no sean yo por favor lo único que tienen que hacer aquí es unir las dos partes y es tan sencillo como eso así que es a prueba de errores y pues así te tiene que quedar bien unido no por ambos lados no necesario y pues el centrito del medio tiene que estar recortado y toda la circunferencia para que quede así bien padre y no se mueva nada cuando se tenga que pegar con la cinta y pues comencemos si tú compraste el reloj ya hecho simplemente tienes que desmontarlo todo y ponerlo en un lugar seguro porque son piezas muy pequeñas y te pueden perder muy fácil así que simplemente lo desmontas y si tú lo tuviste que pedir simplemente le dices al señor que pues le haga un orificio o una especie de agujero para que tú puedas meter un reloj y pues así de sencillo vas a encontrar el lado por el que la quieras pues calcar encima yo elegí ese porque las líneas estaban derechas tal como yo quería darle ese efecto e igual de madera ahora lo que tienes que hacer es rezarle a los dioses del olimpo porque si no te encaja el diseño en tu madera vas a tener que hacerle modificaciones es un pinche pedo espero que no sea así las dimensiones que te voy a dejar para que la imprimas son de exactamente nueve pulgadas de circunferencia así que estate seguro de que tu impresión vaya a encajar en cualquier madera que tengas y si no hay pues puedes mandarla a hacer de esa manera ahora lo que vas a hacer es simplemente voltear tu papel tu impresión y vas a utilizar un papel de calca y si no tienes esta es una manera muy sencilla de que lo puedes hacer si es que tienes cualquier tipo de lápiz o cualquier tipo de carboncillo para pues que te sea más fácil a la hora de que pues lo hagas y no hagas tanto mugrero como yo obviamente porque pues yo soy hashtag pinche mugrero lo único que tienes que hacer es como estás viendo sólo enrayar con carboncillo toda la parte de abajo y pues difuminarlo para que todos esos granitos no manchen el lienzo la madera así que simplemente tienes que voltearlo y una vez que lo hagas te vas a dar cuenta que en efecto funciona simplemente haciendo unas cuantas líneas para que compruebes que lo demás no se mancha solamente el diseño todo lo que sigue lo vas a hacer con la impresión ya preparada yo ya tenía una hecha así que voy a utilizar esta esta línea yo la voy a utilizar como guía tú puedes hacerlo de la manera que quieras y ahora vamos a ponerlo con extremo cuidado para que no se manche la parte de abajo porque el calor de nuestro cuerpo o el demasiada presión puede hacer que tengas partes manchadas que no quieres así que ten mucho cuidado en esta parte y ahora procederemos a hacer el lineart primero voy a utilizar un pigment micron de 0.08 milímetros porque se me hizo un tamaño ideal para que dejara una marca considerable y pues fuera más sencillo para mí encontrar las líneas donde terminaban los colores tú puedes utilizar cualquier tipo de lápiz, cualquier tipo de punta, no importa simplemente ten en cuenta que una vez que las estés rellenando de color va a ser tal vez difícil para ti encontrar las líneas tal vez porque son tan delgadas dependiendo de qué tan potente sea el carboncillo que utilizaste o el papel calca aquí como ven yo utilicé un papel porque me daba miedo que la presión de mi mano contra la madera hiciera que el calor traspasara a través del carboncillo por suerte no pasó gracias a que utilicé ese papel porque sí a veces uno tiende a hacer presión que no puede controlar y tienes que tener muchísimo cuidado en eso porque si no una vez que retires el papel de la madera vas a tener un pinche cochinero y es mejor siempre prevenir que lamentar lo retiramos y precioso ya lo sé lo único que tenemos que hacer es retirar impurezas para que no se mezclen con la pintura y no hagamos un tremendo desastre yo como estoy súper idiota no me percaté de que me había equivocado y pues ahí tuve que hacerlo otra vez y tuve que pegarlo otra vez buscando un lugar donde ponerlo de nuevo y ay dios mío fue un PINCHO POROTO y ahora viene la parte más difícil y más fácil para otros la pintada comenzaremos con esta área que está exactamente en medio vas a comenzar utilizando rosa blanco y café tienes que asegurarte que el tono que utilices tienen que ser muy muy pastel vas a comenzar mezclándolos y poco a poco vas a agregar el café para crear una especie de cremita no sé cómo explicarlo pero igual y tú la vas a tantear puedes girarte en una imagen del reloj de termina en tu celular o incluso en una impresión da igual incluso puedes modificar los colores eso es a gusto de cada quien agregando el tono café vas a empezar a hacer las marcas de la madera eso tienes que hacerlo con mucho cuidado y si te equivocas puedes agregarle más agua y difuminarlo ahora vamos a hacerle el área de los circulitos este va a ser un blanco un poquito cremoso y como ves simplemente es poquito poquito y le vas a echar bastante agua para que esté transparente porque el blanco es ese color que cuando se seca queda muy intenso así que queremos como que el color amarillo de la madera se mezcle un poco seguiremos con el centro a partir de aquí comenzaremos utilizando colores azules dependiendo de cómo vayamos avanzando simplemente se van a ir mezclando o tanto con agua o con el café dependiendo del efecto que le quieras dar por ejemplo yo para hacer los surcos de la madera y las texturas simplemente utilizo el café difuminado con mucha mucha agua y el mismo color azul así que para esto es lo único que hice para darle un efecto aún más realista utilizo la parte de abajo de un pincel y raspo la pintura y después con el mismo pincel y sin tanta agua solamente poquita le difumino hasta que quede el efecto que quiero ahora vamos a continuar con las partes azules de las orillas y que son el mismo color de los circulitos de los puntos cardinales como verán estoy usando el café para hacer el mismo tono y efecto de la madera en todos los tonos excepto cuando es el mismo café podría utilizar un negro o el color azul más oscuro podría igual utilizar un negro pero eso solo es en los colores más oscuros cuando son claritos simplemente utilízalos con el café y tendrás igual el mismo efecto ahora seguiremos con las partes rojas que son más difíciles porque tienen muchos detalles así que voy a utilizar el rojo, el café y este rojo óxido que es más que nada como un rojo ladrillo que es muy muy bonito y eso me ayudó bastante a obtener el tono que quería si quieres utilizar ese mismo tono o lo puedes comprar en ebay o simplemente lo mezclas con café con mucho cuidado porque el café es muy batalloso y simplemente lo mezclas hasta que obtengas el tono deseado ¡Gracias! ¡Gracias! Continuaremos con el área que es como que amarillo o taza, café, clarito, cremita, no sé cómo se llame para esto vamos a utilizar el blanco, café y el color mostaza o amarillo no sé cómo le digan o el que más tengan, no sé simplemente los van a mezclar todos poco a poco utilizando primero el amarillo y de ahí van a ver qué tonos o qué variedad de colores les agrada algunos pueden crearle un poco más café, otros más amarillento otros simplemente más blanco depende de sus gustos o de la imagen en la que se estén basando esto es en lo que yo me basé y más que nada en la madera que estaba abajo o sea, el tablón que yo quería, el reloj que yo elegí porque si ven me estaba basando en los surcos de diferentes tonalidades de abajo y pues eso me ayudó mucho a, ¿cómo se dice? a variar en todos los tonos ya sé que tartamudeo mucho solo que es muy complicado a veces explicarles de manera fluida pero pues voy a trabajar en ello y y y y y y y y Para esta área utilicé mucha mucha agua porque quería que se transparentara de manera Que se viera más claro que todos los demás Al final verán que utilicé el color café pero demasiado diluido Para que una vez que este azul estaba seco le diera una especie de tonalidad más grisácea Y más opaca que era lo que quería hacer Porque si no, no se iba a contrastar demasiado con los demás azules Y continuaremos con este mismo proceso en cada una de las zonas Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Para este tono utilice el mostaza y lo mezclé con un poco de café y blanco Para darle ese tono más cremita y no tan amarillento como el que está en el centro ¡Suscríbete! 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 En este video ¡Suscríbete! 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 Y así es como te tiene que quedar Se ve super bonito Y aún le falta bastante el acabado y otros detalles Así que lo que vamos a hacer ahorita Va a ser ponerle el barniz Yo voy a utilizar esta, esta es con brillo, no encontré mate por desgracia Pero si tú quieres utilizar mate sería yo creo mucho mejor Porque así no estaría tan brilloso, lo cual le daría un efecto mucho más realista Tienes que utilizar este tipo de brocha que es como una esponja, la verdad no recuerdo cómo se llama Pero esto le va a dar un acabado más firme y uniforme Porque si utilizas una brocha las cerdas se van a marcar demasiado Y como no es un tipo de, digamos, no es un líquido que se uniforme solo Se va a quedar tal cual, así que tienes que tener mucho cuidado con eso Cuando termines con la parte de arriba vas a voltearlo y vas a hacer exactamente lo mismo Si tiene grumos hazte el tremendo favor de quitárselos antes de que se empiece a secar Ya que esté seco tiene que quedarte algo como esto Y ahora es el momento, la verdad, vamos a voltearlo Y wow, se ve increíble, se ve con un hermoso brillo totalmente uniforme Quedan unos pequeños relieves que igual le dan un chido tono y una bonita textura Pero lo que importa es que quedó bastante bien Ya que lo tengas listo, vamos a proceder a ponerle el mecanismo Y llegó la hora de probarlo, tenemos la pila lista Vamos a ver si funciona Y el proyecto, amigos míos, fue todo un éxito Fue un total éxito Ese es el segundo que hago porque fue una comisión de mi mejor amigo Obviamente no se le iba a dar gratis Está simplemente hermoso Una vez que lo ves en tu pared sientes que estás en el mismo término Y sientes que estás correteando el pinche perro Que siempre está ahí Pero bueno, ese es el sentimiento que te da El sentimiento de nostalgia Y espero que lo hagas tú en tu casa Y si lo vas a hacer, mándamelo a mis redes sociales Que son Twitter, Instagram Y... No tengo Facebook Pero no tengo página, nada más mi personal Y eso no te lo voy a dar Pero de igual manera, mándamelo por donde sea Y yo lo voy a postear en el video siguiente Así que pues espero que lo hagas Y muchas gracias por ver este video Y si te gustó, ya sabes, dale like Y suscríbete Y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido Que se hará en la siguiente semana Así así Por cierto, miren mi playera ¡Está increíble! La compré en Hot Topic Eso es todo por hoy Espero que te suscribas Y que no se te olvide Por favor Y pues nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.